Ahí está Ricardo Moyo, Pablo Rago y Gabriel Luz. Ahí estamos, qué lindo. Tercer bloque de Televisión Registrada. Lo bien que estamos. Sí, estás un poco con frío, ¿no? Tengo fresco, no estás para aire. Y bueno, soy con sangre caliente. Moyo también, ¿está pasando bien que lo abriguemos? Ya estoy pasando barbón. Le vamos a apretar una manzita. Apaguen el aire, hijo. Todo por vos, sos el único que quiero aire. ¿Cómo me putean por el aire acondicionado? No puede ser tan maricón. Cómprense un ambulante, que sé, joder. Claro, porque soy la campera. Bueno, estábamos muy cómodos con usted, Moyo. Muchas gracias. Teníamos un montón de informes para poner, pero queremos que toque algo más. Bueno, voy a tocar otra canción que compuse cuando tenía 16, 17 años, por ahí. Ah, bueno. La letra es de Pedro Irigaray y la música... Soy quien no ha de morir, no. Siempre regresarás, me verás. En las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar, me verás. Árbol de sombra joven, seré el remanso fiel que tendrás. Con todo su esplendor detrás, de algún presagio gris, me hallarás. Soy el sonido de tus pasos, la claridad de tu despertar. Soy quien no ha de morir, jamás. Siempre regresarás, me verás. Qué lindo. Este tema está en el disco de Chiapas, ¿no? De Chiapas. En Chiapas, no está en un disco de video. No, no, por suerte pudo estar alguna vez en un disco y no quedar ahí en el olvido, ¿no? Porque son canciones allá de los 70. Muy bueno. Hace un tiempito. Está muy linda. Hermosa canción. Bueno, estoy emocionado. Moyo está tocándonos a nosotros. Esto es lo más lindo que nos pasó. Y bajaron el aire. Y bajaron el aire. Estamos todos calentitos y felices. Bueno, vamos a la pausa y tenemos más Ricardo Moyo aquí en Televisión Registrada. ¡Optimiza tu vida como Ricardo Moyo! En el 2014 por Canal 9 hay mucho más Televisión Registrada. En las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar no verás.